Hola Noti chicos, mi nombre es Antonio y hoy estoy en Caribbean Chess Summer Academy 2023. Esto es un campamento en el cual aprenderemos ajedrez y aprenderemos las diferentes jugadas de este juego. Los profesores tendrán de ayudarnos a entender y comprender más este juego. También haremos nuevos amigos y amistades y muchas divertidas actividades. Pues yo me he sentido muy contento aquí en Summer Camp, pues las actividades que hacemos y una de las más recientes que ha sido la del padre de uno de mis compañeros que ha hecho, por así decirlo, magia o trucos. El día de hoy nosotros estuvimos jugando un mini torneo de ajedrez donde mi contrincante fue Isabela y después de la partida nos pusieron a memorizar las jugadas y a volver a hacer los movimientos. También yo he mejorado un poco mi juego y estoy aprendiendo nuevas aperturas. En el campamento de verano de Caribbean Chess Academy me ha enseñado que el primer objetivo de una partida de ajedrez es controlar el centro sacando los peones centrales y las piezas para que apunten mucho al centro con el objetivo de dar jaque mate después. A mí me gusta jugar la italiana porque tiene muchas posibilidades, líneas de ataque. El ajedrez me ayuda a concentrarme y a tomar mejores decisiones. Al momento de yo ganar la partida lo que hago, que me emociono y doy el último paso. La mayoría de mis estrategias que yo utilizo salen de mi cabeza y eso es lo que me hace que yo doy el último paso para ganar. El ajedrez te puede ayudar en las matemáticas para calcular el movimiento del contrario. Ejemplo, el caballo como se mueve en él puedes calcular bien y así poder sacar de la partida el caballo y también con suerte el rey, pero también con habilidad. Lo que aprendí en el ajedrez fue que hay algunas jugadas que tú piensas que son de una forma pero ellas son de otra, como la jugada del fashor que yo la hice de una forma que no era entonces me terminaron ganando, pero aprendí como era. Muchas gracias por estar aquí en el campamento de ajedrez. Adiós. Adiós.